Más información ya que la primera dama de la nación, Lucrecia Peinado, estará a cargo de la SOSET y de la SBS. Lucrecia Peinado, esposa del presidente Bernardo Arevalo, además de coordinar la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, tendrá bajo su cargo la Secretaría de Bienestar Social, responsable de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Bueno, está la visita del encargado, el jefe, director para toda Latinoamérica de los programas sociales del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ellos tienen algunos pilares de apoyo que coinciden totalmente con el trabajo de las dos secretarías bajo mi coordinación. Entre estos se encuentran los pilares de trabajo con personas que viven con algún tipo de discapacidad, también con el empoderamiento económico de las mujeres, así como el trabajo con adulto mayor y el trabajo con centros de atención infantil, o mejor dicho, el trabajo con primera infancia. La primera dama de la nación visitará los centros de modelo de atención juvenil para determinar las necesidades de los jóvenes que se encuentran en estas instituciones.